Muchas gracias. Hola, ¿qué tal estáis? Bien. ¿Tenemos hambre? ¿O aguantamos todavía? Bueno, vale. Bueno, yo voy a pasar rápidamente quién soy. Soy barbateño, muy orgulloso de ser de mi pueblo, de Barbate. Me encanta presumir de ello. Y soy una persona que a los 34 años descubrí que mi pasión era la formación. ¿Habéis descubierto cuál es vuestra pasión? ¿Sí? Hay gente que gira la cabeza y dice que no. ¿No? No pasa nada. Es algo que yo pienso que no todos los descubrimos a la misma edad. Hay quien los descubre a los 20, hay quien los descubre a los 30, hay quien los descubre a los 60. Pero es algo muy bonito esa búsqueda. Bueno, soy profesor en diferentes escuelas, universidades. Entonces, a partir de los 34 años, como os dije, que descubrí la formación. ¿Y cómo descubrí esto de la formación? Pues lo descubrí de manera occidental, porque a veces ocurre este tipo de cosas. ¿Cómo ocurrió la anécdota? Empecé yo a trabajar mi blog, el blog de Marketing and Web. Pues esto ocurrió porque yo he trabajado en una universidad. Y en esa universidad cesaron al rector y pusieron a un político de rector. De estas cosas raras que pasan en España. Y concretamente en la comunidad valenciana, más raro todavía aún, que no hay nada de corrupción. Y pues el nuevo rector me dijo, Miguel, tú que eres el director de marketing, tenemos que conseguir los resultados, sea como sea, ni ética, ni moral, ni leches. Claro, yo me quedé frío. Yo dije, mira, yo la ética y la moral no me la he saltado nunca. Yo no soy la persona que busca. Dice, hombre, pero no te lo tomes al pie de la letra. Digo, es que te acabo de conocer y lo primero que me dices es eso. Digo, pues no tengo muchas ganas de trabajar contigo, la verdad. Yo creo que me debes despedir y buscar a otra persona. Entonces, eso hizo. Me despidió y empecé a mirar ofertas de trabajo. Era la época de la crisis. Pagaban 500 euros al mes, 600 y tal. Y yo dije, pues, ¿qué hago? ¿Me quedo quieto? Pues no. Me creo un blog y creé el blog Marketing and Web. Un blog que ha recibido diferentes premios. También he sido finalista un montón de veces. Por ejemplo, a los bitácoras. Una vez, otra vez. Vi llorar a mi hijo una primera vez, una segunda vez. Dije, no me vuelvo a presentar al bitágora nunca más. Es más, ya cuando me nominan de finalista a unos premios, voy en plan mauriño. Oye, si me decís que he ganado, voy. Si no, no voy. Y no es por chulería ni por nada, sino porque yo soy una persona muy emocional. Entonces, ir con mi familia, ver a mi hijo triste, es algo que me supera. Y hace dos años decidí dejar mi trabajo en la universidad y vivir de mi marca personal. Concretamente le dije a mi mujer, cariño, he pensado dejar la universidad y vivir de mi marca personal. ¿Qué pensáis que me dijo mi mujer? Que si estoy loco, ¿no? Mi mujer es psicóloga, sabe que loco siempre está un poquito. Pero realmente me dijo, ¿de verdad es lo que quieres hacer? ¿De verdad ese trabajo de la universidad no te hace feliz? Y yo dije, no, no me hace feliz. Es lo que quiero hacer. Igual no llegaremos al final de mes, pero es que no lo hago por un objetivo de dinero. Lo hago por un objetivo de hacer de verdad lo que me gusta. Y decidí, bueno, se lo conté a mis amigos, os puedo decir, uno me decían que era subnormal, otro me decían que era tonto, lava. Bueno, es un trabajo en la universidad para hacerse autónomo. Y dice, pero vamos a ver en qué cabeza cabe, ¿no? Y lancé un curso, facturé mis primeros tres meses de autónomos, 90.000 euros. Claro, cuando vieron las cifras, todos dijeron, pues, lo mejor que has hecho en tu vida. Fenomenal. Mis amigos, oye, tenías que haber dejado la universidad hace tiempo. Y como vi que la cosa tenía mucho tirón, decidí crear mi propia escuela de marketing. ¿Vale? Este es el premio que me dieron el periódico ABC como mejor blog. Este es un premio que me dieron en Barbate, mi pueblo. Y, sí, sí, a veces se acuerdan de ti, de tu pueblo, y te llaman y te dicen, oye, que te vamos a entregar un premio. Y cuando me llamaron, oye, que soy el concejal de cultura, que te vamos a dar un premio. Claro, tú piensas, esto de algún amigo que me está tomando el pelo y tal. Entonces yo le dije, oye, venga, va, que esto es cachondeo, ¿no? Y dice, perdón, no, no, soy fulanito. Ah, vale, que es en serio. Entonces me dieron ese premio como embajador de Barbate, por mi trayectoria profesional y docente. Entonces cuando me lo entregan, el cargo del alcalde estaba mal escrito. ¿Cómo pensáis que está escrito alcalde? ¿Por alguien de Cádiz? Alcalde, con R. Entonces yo le dije, mira, Miguel, perdona, tu cargo lo han puesto mal escrito. Ay, qué vergüenza, encima, tú que eres profesor y te entregamos un premio con una falta de ortografía, que no, te hacemos otro. Pero si no tenéis para apagar la luz. Entonces no pasa nada. Yo cuento a mis ponencias, a mis alumnos y no pasa nada. Bueno, esta es la evolución de mi blog. Está posicionado en más de 490.000 palabras clave en 60 países. Tiene 1,6 millones de visitas al mes, ¿vale? Y bueno, esta es una herramienta que tenéis un cupón que la podéis utilizar gratuitamente. A mí me encanta siempre, siempre que puedo conseguir herramientas para los asistentes. Es una herramienta de analítica, de redes sociales, programación, publicación. Y con ese cupón vais a tener tres meses gratis la herramienta profesional. ¿De acuerdo? Y ahí podéis ver 1,6 millones de visitas. Esta es la evolución con una herramienta llamada Systrix. Aquellos que os gusta el mundo del SEO, el posicionamiento web. Es una herramienta que conoceréis. Más de 18 puntos en el índice de Systrix. Mi blog tiene más visibilidad que la página de Iberia. Y páginas de empresas muy grandes. Más se encuentra en el top 100 de las páginas de marketing con más tráfico en el mundo. Y marketing a web soy yo y otra persona más. Con lo cual es muy importante para conseguir esto ser muy creativo, diseñar estrategias que realmente te hagan funcionar tu proyecto. ¿Cómo hacemos esta hoja de ruta? ¿Cómo lo solemos hacer? ¿No empezamos definiendo objetivos? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿No definimos objetivos? ¿No? ¿Para empezar nuestro proyecto? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Pues yo no. Yo me lo cargo directamente los objetivos. Es que no tiene ningún sentido empezar un proyecto, un plan definiendo objetivos. ¿Por dónde deberíamos empezar? Definiendo un modelo de negocio. O sea, si queremos hacer un viaje, tendremos que saber dónde queremos ir. Para poder definir una ruta para ir a ese sitio. Es algo que yo entiendo que es algo normal. Entonces, ese modelo de negocio, ese modelo Canvas, es muy importante. Luego tenemos que hacer un análisis interno y un análisis externo. Una gran auditoría de nuestro proyecto, tanto interna como externa. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Un mapa de posicionamiento. Definimos un DAFO. Ese DAFO vamos a extraer información de ese análisis interno y análisis externo. Y con toda esa información, mira, ya hemos llegado al punto 7, objetivos. Pero, ¿qué pasa? Que empezamos ya directamente por el punto 7. Realmente los objetivos los podemos definir cuando tenemos toda esa información. Si no, lo que ocurre es que definimos objetivos, pero a lo mejor definimos objetivos que no son los acertados o faltan objetivos dentro de nuestro proyecto y hace que nuestro proyecto realmente no funcione como debería funcionar. Si seguimos nuestro plan de marketing, luego tendríamos que hacer una orientación estratégica, el marketing mix, un poco nuestro roadmap, cómo hacemos nuestro proyecto, es decir, qué acciones voy a realizar, en qué etapas de tiempo. Luego, nuestros KPIs, un plan de contingencia en caso de cualquier problema que tengamos y presupuesto. Eso realmente, ¿cómo lo haríamos? Empezamos un poco hablando sobre estrategias. La primera estrategia es influencia y marca. Hace 20 años, ¿nuestros hijos qué querían ser? Futbolistas, pilotos de Fórmula 1, como Fernando Alonso, bomberos. ¿Y ahora qué quieren ser? Youtubers, influencers, ¿no? ¿Cuántos de vosotros nos ha dicho vuestro hijo que quiere crearse un canal de YouTube? O una cuenta de Instagram, que quiere ser influyente, que quiere ser influencer de Instagram. ¿Que eso de trabajar? ¿Para qué? ¿No? Si se hace influencer y ya gana, ¿no? Aquí tenemos un influencer, y no tiene ni canal de YouTube, que se llama Rafael. Es decir, y luego encontramos universidades que nos enseñan a ser influencer. ¿Pero eso tiene algún sentido? ¿De quién depende de que seamos una persona influyente? ¿De hacer una formación y seguir unos pasos y ya somos influyentes? O esto ya es algo absurdo, ¿no? Y aquí lo vemos. Es una universidad de Madrid que lo ofrece. Un máster para ser influencer. Increíble, ¿no? Es muy importante. Antes se ha hablado de que tenemos que trabajar esta marca personal. Esta marca personal... ¿Pero qué es? ¿Qué es una marca? ¿Qué pensáis que vosotros que es una marca personal? Lo que se dice de ti cuando no estás. No es lo que tú crees que es o lo que tú dices. Es lo que ellos dicen. Es decir, vosotros decís. ¿Vale? Y esa es una buena frase. La que acabas de decir. Lo que dicen otras personas cuando no están. Pero es muy importante definir, lógicamente, ese público objetivo que vamos a trabajar nuestra marca personal. ¿Hacia dónde? ¿Qué tipo de personas es la que queremos que generemos una comunidad en torno a nuestra marca? ¿Qué audiencia? Es muy importante poderlo definir. Voy un poco rápido, ¿verdad? Pero la marca en realidad es esas percepciones que tenemos, ¿no? Las percepciones que están en esa mente del consumidor, de las personas. La marca es lo que dicen de ti cuando no estás presente. Creo que lo decía antes alguien, ¿vale? Esa frase de Jeff Bezos. Bueno, pues es algo así, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? Antes decía un compañero, no hay que hacer máster. No hay que estudiar. Bueno, yo digo, pues, cada persona tiene un objetivo diferente, ¿no? Hay quien quiera hacer carrera docente. Lógicamente, si quieres hacer carrera docente, si no eres doctor, madre mía. Pero si no quieres hacer carrera docente, ¿qué valor tiene ese doctor? Una persona que ha estudiado un grado, una persona que ha hecho un máster, una persona que ha hecho un doctorado, una persona que se ha acreditado. ¿Cuántos años ha invertido en formación? Y la marca personal es algo que no se construye. ¿Alguien tiene marca personal cero? Que levante la mano. ¿Alguien no tiene marca personal? ¿O piensa que no tiene marca personal? Todos, ¿no? Tenemos marca personal. Es algo que, en este caso, no se construye. Es algo que todos nacemos con ella y tenemos que potenciarla. Pero tenemos que definir ese plan, esa estrategia de cómo vamos a impulsar nuestra marca personal para que realmente podamos tener el resultado. Y en esta estrategia de marca personal tenemos que utilizar tanto estrategias online como offline. Vosotros estáis aquí. Si yo os pregunto cuál es el principal objetivo de venir a un evento, ¿cuál sería? Aprender y hacer relaciones, dicen por ahí. ¿Estáis de acuerdo? Yo lo diría al revés. Crear relaciones, hacer negocio y luego, vale, si quieres aprender. Entonces, si es que en realidad cualquier información hoy en día la tienes en internet. Tienes cantidad de información, tienes publicaciones y muchas de ellas gratuitas. ¿Vale? Entonces, aquí el principal objetivo tiene que ser crear relaciones. Conectar con personas que te puedan ayudar a generar negocio en tu proyecto. El objetivo no solo es que hablen de ti, como decía Aristo Mejide. Lo importante es que hablen de ti, aunque hablen mal. Yo no pienso así. Yo pienso que es mejor que hablen de ti, pero que lo hablen en positivo. Si hablen a mí. Yo no quiero que la gente hable y hable de mí. Yo quiero que la gente, cuando hable de algo de mí, pues sea algo en positivo, no en negativo. ¿Vale? Pero cuando tú a alguna empresa le dices, oye, vamos a trabajar la marca, es una estrategia que va a tener resultados a largo plazo. ¿Qué te dice? Que lo quiera corto. Justo. Quiere vender ya. Quiere hacer publicidad en Facebook porque quiere vender ya. Quiere hacer AdWord porque quiere vender ya. En realidad, las estrategias que mejor funcionan son aquellas que se trabajan a medio y largo plazo. ¿Vale? Segundo punto. La estrategia de contenidos. Diseñar una estrategia de contenidos es una parte muy importante en nuestra estrategia de conversión. Hay gente que dice que el contenido es el rey. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? El príncipe dicen por aquí. Otro dicen la reina. Yo digo que el príncipe, el rey, la reina sois vosotros. Las personas. Los usuarios. Sin eso, una estrategia de marketing no tiene ningún sentido. ¿Vale? Es un elemento. Es una parte importante. Pero hay que darle el valor que realmente tiene. ¿De acuerdo? Tenemos que definir ese buyer persona. ¿Cuántos buyer personas tenemos en nuestra estrategia? Pues podemos tener n buyers personas por cada producto o servicio que tengamos. Pero es muy importante que lo definamos. Aquí tenemos un infoproducto de running y tenemos cuatro buyer personas definidos para un producto concreto. Para un servicio concreto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo definamos bien. Porque en base a ese buyer persona vamos a definir toda la estrategia de contenidos. Luego vamos a hacer un estudio de palabras clave. ¿Vale? ¿Os suena, no? El estudio de palabras clave, ese calendario editorial de publicaciones. Donde publicamos, definimos un poco las publicaciones que vamos a hacer cada semana, etc. ¿Os suena, no? ¿Quién de vosotros tiene un calendario editorial así? ¿Vale? Fijaros lo que hago yo con este calendario editorial. Ah, toma por saco. ¿Por qué? Porque es un calendario editorial para mí obsoleto. Tenemos que evolucionar ese calendario editorial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a evolucionar. Vamos a hacer un brainstorming. ¿Vale? Un pequeño estudio de palabras clave a nivel general con temáticas donde yo voy a trabajar. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar una visión realista a través de herramientas tipo HREPS. ¿Realmente puedo posicionar con mi proyecto esas palabras clave? ¿Realmente es algo que puedo pasar a mi calendario editorial? ¿Sí o no? ¿Hacemos este filtro? No. Directamente definimos temas y luego trabajamos. ¿Y qué ocurre cuando no posicionamos? Nos frustramos. Y cuando nos frustramos, muchas veces, ¿qué ocurre? Que lo dejamos. ¿Vale? Y para evitarlo hay que hacer este filtro, ¿vale? Tener una visión realista de añadir temas que realmente podemos trabajar. Vamos a analizar esa autoridad que tienen, los que están posicionados con ese término, para ver realmente si nuestro proyecto está preparado para poder competir en la SERP para alcanzar las 10 primeras posiciones, porque si no, no tiene ningún sentido. Para ello, lógicamente, tenemos también, una vez definimos ya que ese tema lo vamos a incluir en el calendario editorial, vamos a hacer un estudio a fondo de cada uno de los contenidos. Donde vamos a hacer un estudio de palabras claves de ese contenido, donde vamos a definir la estructura, índice, H1, H2 y H3. ¿Pensáis que esto es útil para una persona que tiene que generar luego el contenido? ¿Qué os gusta más? ¿El obsoleto o este calendario editorial? Mucho más completo este calendario editorial. Luego, ¿qué pensamos? ¿Generamos contenido y los contenidos se posicionan mágicamente? Ah, no, mi estrategia de promoción es lo comparto en redes sociales. ¿Os suena? Y ya está. Y ya mágicamente el contenido se va a posicionar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no hemos definido una estrategia de promoción del contenido. Tenemos que trabajar esa estrategia de promoción. Si no trabajamos esa estrategia de promoción en los diferentes canales, no vamos a conseguir esa visibilidad orgánica. ¿Qué ocurre cuando generamos un contenido, lo compartimos en redes sociales y no se posiciona en Google? ¿Qué ocurre? Que muere. Ese contenido muere, deja de tener tráfico. En el momento que dejas de compartirlo en redes sociales, deja de tener tráfico. Lo cual no tiene sentido hacer cosas para que mueran. Bueno, aquí no se ve muy bien porque se ha ocurrido, pero es unas plantillas que podéis descargar. Es un bit.ly barra plantillas blogging. Donde tenéis plantillas gratis que podéis descargar del calendario editorial, de definir un buyer persona y de cómo hacer una estrategia de guest blogging. Porque necesitamos conseguir enlaces de blogs similares o páginas similares. Estrategia 3, Facebook Ads. ¿Quién de vosotros utiliza Facebook Ads? Muy pocas personas. Facebook Ads es un canal muy potente para convertir, para trabajarlo. Entonces, primer paso, hacerlo de una manera ordenada y con cierta estrategia. Yo, lo primero que tengo que hacer es definir objetivos en Google Analytics. ¿Cuántos de vosotros tienen objetivos definidos en Google Analytics? Una mano, dos, tres, cuatro. Tenemos que tener todos objetivos definidos en Google Analytics. Si no tenemos definidos objetivos, no sabemos realmente si nuestra estrategia está funcionando. Tenemos que instalar el pixel de Facebook en nuestro sitio y, lógicamente, definir nuestro público objetivo. Este es un plugin que podemos ver la publicidad que están haciendo nuestros competidores en Facebook. Es un plugin totalmente gratuito y nos va a ayudar a tener información de cuántos anuncios está publicando, por qué, con qué público, qué está intentando conseguir, qué está intentando vender, etc. Y crear un objetivo. Bueno, en Facebook es sencillo, pero lo tenemos en Analytics, perdón, es sencillo, pero es importante que lo definamos. ¿Qué tipo de objetivos podemos definir en esta estrategia de contenidos o en Facebook? Pues podemos definir objetivos de permanencia o objetivos de conversión, de ventas, de suscripción, si en el caso de captación de leads. Lo vamos a definir y vamos a llevar un control absoluto en esta campaña. Si yo pongo este anuncio de mi amigo Javi Pastor, ¿qué es lo primero que se nos van a los ojos? En la foto. Con lo cual es súper importante definir esa foto, cómo la vamos a hacer. Tiene que llegar a la persona. No ponemos un dibujito, ponemos la persona en sí, delante, vendiendo, como marca personal. Y luego, ¿qué es lo segundo que se fija el usuario? En el título. Por ejemplo, apúntate a la lista de espera de Adopta a un Copywriter. Es una forma de vender a través de una marca personal y que realmente funciona, que realmente convierte. Y así, ¿ya empezamos a vender? ¿Ya directamente? No, porque necesitamos estrategia. Necesitamos estrategia. Y para eso, lógicamente, tenemos herramientas que nos ayudan a conocer nuestro público objetivo, como Answers the Public. ¿Vale? Esto es algo que hacemos mucho en la escuela y es trabajar contenidos y a través de esos contenidos generamos un tráfico muy cualificado y a través de ese tráfico cualificado generamos un perfil de audiencia en Facebook y generamos una campaña de anuncios. Es la estrategia que más nos convierte, la que tenemos una mejor conversión. Tenemos que pensar que no solo podemos entrar en Facebook y definir un público a partir de una lista de mails o a partir de una serie de intereses, sino también lo puedo hacer a través del tráfico generado de una serie de artículos que entendemos que el perfil que los visita es el perfil que podría comprar y ser cliente de nuestra marca. ¿De acuerdo? Optimización de una landing page para posicionar. Aquí tenéis un ejemplo de una agencia de Bilbao, creo que es Dosmedia, que han hecho un muy buen trabajo a nivel de optimización de su landing para vender y realmente funciona. Y el resultado es, ¿cómo lo hacen? Hacen un análisis de la competencia, optimizan a nivel on-page, con un estudio de palabras clave, estructuran muy bien su landing y la trabajan tanto a nivel de SEO local como la parte de Lean Building. Y esto, tenemos herramientas que nos pueden ayudar para la parte de estructura de web. Podemos utilizar el plugin Web Developer para ver un poco toda la estructura de encabezados para ese contenido, para esa landing y luego el análisis competitivo, Keyword y Lean Building lo podemos analizar con HRFs. ¿El resultado cuál es? Diseño web Bilbao, primera posición. Diseño página web Bilbao, he cogido una landing concreta, primera posición. Puede ser que el tráfico no sea mucho, pero ¿quién pone en Google diseño web Bilbao? ¿Quién pone en Google diseño página web en Bilbao? ¿Qué tipo de intención de búsqueda tiene esa búsqueda? Futuros clientes. Es una persona que quiere contratar a alguien para que le haga la página web. Con lo cual es la intención de búsqueda que a mí me interesa. Luego esta tarde os hablará MJ Cachón de intención de búsqueda. Pero es fundamental trabajar con la intención de búsqueda correcta y adecuada. Y este es un ejemplo de optimización. Ese es un poco como trabajamos nosotros toda la estrategia de promoción de nuestro máster de marketing a nivel online y offline. Toda la estrategia. Y es muy importante definirla. Toda la promoción que hacemos, hacemos un evento online masivo, hacemos un evento offline en Valencia, Facebook Ad, campañas, portales, educativos, todo. Y todo eso lo tengo que definir para tratar de conseguir conversiones de un producto concreto. Puede ser un curso, puede ser cualquier producto. Punto 5. Estrategias, embudos. Son muy importantes trabajar los embudos, las automatizaciones. Son muy importantes, pero yo siempre digo que podemos automatizar muchas cosas, pero nunca nuestra comunicación. ¿De acuerdo? La comunicación siempre tiene que ser algo que hagamos de persona a persona. Si tenéis herramientas de automatización muy interesantes como ActiveCampaign y esta herramienta realmente la podéis utilizar para crear vuestros propios embudos y realmente es una herramienta muy, muy efectiva. ¿Os suena que habéis entrado a comprar un viaje, lo dejáis y os mandan un mail? Oye, que se te ha olvidado algo tal, que te estamos esperando, que tal, prepara las maletas. Son todo automatizaciones. ¿Qué hace para recuperar una persona, una visita, alguien que estaba registrando, no terminó y realmente eso funciona? Funcionan en e-commerce, automatizaciones para recuperar cestas abandonadas y las podemos utilizar también para crear embudos de venta para un producto o un servicio concreto. Webinars como herramienta de venta. Bueno, voy rápido. No sé si conocéis el método Jeff Walker de lanzamiento de venta. Es un método que consiste en hacer una serie de correos, donde yo hago una serie de webinars, una serie de vídeos grabados y trato de, primero, generar un sentimiento de que estoy dando un contenido de muchísimo valor gratuito, generar que ese público pase de un estado frío a un interés hacia esa marca para finalmente vender un producto. Esa es una estrategia que realmente funciona muy bien. Para eso tenemos que conocer los disparadores mentales, autoridad, reciprocidad, confianza, expectativas, simpatía, eventos, comunidad, escasez y la prueba social. Esos son todos los disparadores sociales a nivel de venta. Yo siempre digo que tenemos que sembrar mucho, tenemos que dar mucho para luego recoger. Eso nos lo han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres. Tenéis que sembrar, sembrar mucho. Porque cuando sembramos, cuando damos mucho, realmente a las personas que les damos les generamos un sentimiento de que nos tienen que devolver ese favor. Y no lo hacemos con ese objetivo, pero esas personas se quedan con esa sensación. Aquí tenéis un embudo, para que veáis cómo lo hacemos, lo trabajamos, donde hacemos una invitación, una promoción de una serie de webinars que van a esa landing. En este caso son cuatro webinars y todo el proceso, cómo funciona. Desde la bienvenida, todos los mails que enviamos. En la fase educativa y en la fase de venta. ¿Vale? Corro un poquito para que me dé tiempo. Afiliación. La afiliación también es una herramienta muy potente a nivel de aumentar las ventas, conseguir personas que hablen de nuestro producto, de aquellos servicios que ofrecemos. Esto viene a ser como si tuviéramos comerciales digitales. Tenemos comerciales digitales que están haciendo difusión de nuestros productos, de nuestros servicios. Que si ellos no venden producto, no les pagamos al afiliado. El afiliado solo se le paga cada venta que consigue. ¿Es interesante eso para un producto o un servicio? Yo creo que sí. ¿Vale? Pero, lógicamente, conseguir una buena lista de afiliados para vender un producto o servicio, para ello tenemos que viajar mucho. Tenemos que crear relaciones con profesionales que tienen esa comunidad, que son influyentes, que realmente pueden hacer. No se trata de decir, pues yo pago a ciertos influencers para hacer una campaña de influencers. Si no, se trata de conectar con personas para que ellos te ayuden a hacer difusión de ese producto o servicio. ¿Vale? Yo decía, tenemos que sembrar. Yo, en 2014, lancé mi primer curso gratuito. Es un curso que lancé, y este curso lo lancé, no sé, cerré mi agencia, y pensé que era mejor dedicar ese tiempo. Yo tenía mi trabajo en la universidad y pensé que el tiempo que le dedicaba a la agencia se lo quería dedicar a formar a personas para conseguir trabajo. Un proyecto social. Yo dije, voy a ir a una UNG. Y me fui a Cáritas, me fui a UNICEF. ¿Qué me dijeron? ¿Sabéis lo que me dijeron? Que no les interesaba. O que les interesaba para sus voluntarios. Yo les dije, no, es algo que quiero hacer para cualquier persona que no tenga trabajo. Es decir, quiero hacer algo y lo quiero hacer de verdad con ese fin que cualquier persona se puede apuntar. Al final conocí una pequeña UNG que se llama De Mar a Mar y lanzamos ese primer proyecto. Eran 180 horas de formación online en directo para un curso completamente gratis, donde participaban 25 profesores. La experiencia la repetí. En 2015, consejos como Luis Villanueva, profesionales amigos, igual, formamos a 150 personas. Luego, lanzamos en 2016 un curso online totalmente masivo, que se apuntaron más de 25.000 personas. Y estos son los que quiero lanzar porque es algo que me gusta. A mí me educó mi abuela en que tenemos que sembrar, tenemos que ayudar. Que una de las cosas que nos otorga más felicidad es dar a los demás, no es recibir. Y eso es una serie de cursos que vamos a lanzar. Este es el congreso online, que os decía antes que lanzamos, que tenemos más de 22.000 personas inscritas. Y este es el congreso presencial, DSM Valencia. Algunos mitos. Cuanto más afiliados, más ventas voy a tener. ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? Puedo tener muchos afiliados, pero si los afiliados no son los adecuados, a lo mejor no voy a vender nada. No es una cuestión que cuanto más tráfico voy a tener, más ventas voy a tener. Se trata de obtener afiliados cualificados, personas que realmente nos ayuden a vender. Otro mito. Cuanto más productos tengas en mi e-commerce, más ventas voy a tener. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué no? Es mejor concentrarse en medio. Totalmente de acuerdo. Tenemos que posicionarlos. No es lo mismo posicionar 5 productos en un e-commerce que posicionar 5.000 productos. Lógicamente, requiere el mismo tiempo, dinero, trabajo, esfuerzo. No requiere el mismo tiempo, dinero, trabajo, esfuerzo. Otro mito. ¿Desde el minuto cero podemos vender? Por aquí dicen que sí. ¿Sí? ¿No? Aquí veo división. O sea, no podemos hacer algo y empezar a venderlo a través de Facebook Ad. Creamos una marca y desde el minuto cero empezamos a vender. Milagroso, ¿no? Que funcionara, ¿no? Yo soy una persona que piensa que el trabajo siempre da tiempo, da resultados a medio o largo plazo. Lo que da resultados a corto plazo, no sé, a mí me genera cierta desconfianza. Tenemos que trabajar herramientas, cosas que realmente nos den resultados a largo plazo. Que se puede vender. Sí, hay muchos cursos americanos. Vende a través de Facebook Ad y hazte millonario, ¿no? Gana un millón de euros al mes. Nos salen vídeos, anuncios, todo lo que... Yo pienso que, bueno, pues hay que trabajar mucho para llegar ahí, ¿no? Es muy importante optimizar la velocidad de carga. Y voy terminando ya. Contar con un buen hosting para la parte digital, para tener una buena página. Tener nuestra página en First Mobile, es decir, adaptamos nuestro diseño al ordenador, no al móvil. Es decir, diseñamos para el móvil que se adapte al ordenador. Es un cambio de concepto que tenemos que aplicar. Google ya lo está haciendo en sus búsquedas. Google indexa primero los resultados de búsqueda mobile y luego los resultados de ordenador. Te da mucha más importancia. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Muy importante, estáis en un evento, tenéis que trabajar en B-Working, B-Building y B-Branding, ¿vale? Es muy importante, de verdad. Porque cuando estás con una persona en un espacio desenfadado, tomando una cervecita, relajado, las relaciones se favorecen. Es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Visibilidad más tráfico es igual a conversiones, ¿qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? Si tengo mucha visibilidad, ¿tengo mucho tráfico, tengo muchas conversiones? No, yo tampoco, yo tampoco estoy de acuerdo, ¿vale? Y termino con la última forma de venta, el teléfono, hablar. Habéis visto, ¿no? Que me lo he, vamos, me lo he currado muchísimo esta forma de venta, ¿no? Hablar, es la herramienta de venta más efectiva. Y nosotros tenemos que captar teléfonos, la información que necesitamos para conseguir llamar a esa persona y convencerla de ese producto o ese servicio. Realmente es una herramienta muy potente, tenemos métodos tradicionales o podemos utilizar herramientas un poquito más avanzadas como WebFone. Estas herramientas son gratuitas y lo que hacen es que el usuario entra a un formulario, pone su teléfono y el mismo sistema te llama y te conecta con el usuario de manera automática. Con lo cual, facilitamos la conversación con ese usuario. No es un formulario donde nos da los datos, ya lo llamaremos, no. Esa persona está interesada ahora, en este momento, ¿por qué vamos a esperar a llamarlo dentro de 10 minutos, de 5 minutos, dentro de 2 horas? Lo llamamos ya, porque el usuario quiere hablar con nosotros en ese momento y no tiene que pagar nada. Es una llamada que vamos a pagar nosotros a través de este servicio, ¿vale? Y un objetivo, si no un plan, es solo un deseo, de verdad. Es algo así. Yo, por ejemplo, conocí a la que es mi mujer en el año 2000 y me enamoré el primer día que la vi. Y cuando la vi, fue como a cámara lenta, como muestran en las películas, así que sale el humo y tal. Y hay gente que no se lo cree, pero es verdad. A mí nunca me había pasado, ¿sabes? Y me enamoré. ¿Y cuánto tiempo estuve yo detrás de mi mujer para intentar convencerla para que saliéramos juntos? ¿Cuánto? Dos años, dicen por aquí. Más. Más de dos años. Tres años. Tres años estuve. ¿Vosotros sabéis lo que son tres años de no, no, déjame en paz, no quiero saber nada de ti? Y yo pensando, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y cogía una hoja en forma de corazón y le mandaba un croissant por el ascensor. Y decía, es que no te puedo tal y tal. Y bueno, mañana ya charlamos y tal. Tres años, tres años. Hasta ayuda divina tuve que buscar para buscar una solución. Pero eso son cosas, para que veáis, que las cosas que merecen la pena no son cosas que se consiguen a corto plazo. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y bueno, la mayoría de la gente me dijo, no lo vas a conseguir, vas a sufrir. Pero yo nunca me había enamorado de una persona y me enamoré. Y yo dije, hasta el último momento lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Sí, la insistencia. Bueno, soy Aries, soy un cabezón. Así que nada. Siembra, siembra, siembra. Muchas gracias.